En su segundo día de gira por los cabos, el gobernador del estado Marcos Covarrubias Villaseñor realizó un recorrido de supervisión por el libramiento San José del Cabo Cabo San Lucas, obra que se tiene contemplada concluya para el 2014, la cual consta de 44 kilómetros con un monto de inversión de 2.000 millones de pesos. Cabe mencionar que ese libramiento será adecuado, así lo indicó Carlos Lascunay, director del centro de la SCT en Baja California Sur. En la entrevista con el mandatario sudcaliforniano destacó que tras esta supervisión se percatúa el importante avance que se tiene, lo que significa que dicha obra le dará una incertidumbre a este destino turístico y por supuesto, una gran derrama económica. Una obra que se había estado solicitando, tengo entendido, por alrededor de seis años. Me dio mucho gusto ver el avance. Es una obra que va a tener un costo final de 2.000 millones de pesos, una obra de gran calado que viene a darle, por supuesto, aparte de la derrama económica que se genera, pues viene a darle más certidumbre al destino, viene a darle una nueva imagen al destino y que yo estoy seguro que una vez que quede concluida va a ser de mucha utilidad para quienes aquí viven y por supuesto también para quienes nos visitan. Informo, Guillermina delató.